Pues como todos los 9 de abril, desde que se aprobó la ley de víctimas, el 9 de abril es una fecha especial porque el Congreso de la República en pleno debe escuchar a las víctimas de nuestro país. Esto es un elemento fundamental de la reconciliación, de sanar las heridas que tenemos en Colombia producto de la violencia. Entonces yo invito a todos los que puedan hacerlo, a que sintonicen el canal del Congreso, a que inclusive asistan aquí al Congreso para que presencien este escenario donde vamos a oír a los representantes de las víctimas de Colombia en ese proceso de sanar las heridas. Creo que es fundamental visibilizar a las víctimas, reconocerles su condición de víctima y garantizar sus derechos, y garantizar la reparación y la no repetición. Y el esfuerzo que hace el Congreso, que hace todos los días, pues se concentra en particular en el 9 de abril cuando el Congreso en su totalidad oye a las víctimas de Colombia. Gracias.